Oigan, pues fíjense que María Clara y Pepe Manolo, pues resulta que Pepe Manolo, Figueroa, se fue a Los Ángeles, pues dicen que con una rorra. No lo sé, eso dice. Ah, ¿sí? Y entonces una revista dijo que ella había sacado, María Clara había sacado todas sus cosas, y había sacado el departamento. Pues no es cierto, porque aquí lo tienen lo que dicen los dos. Ah. Mariclir Harp y José Manuel Figueroa rompen el silencio en torno a si es verdad que rompieron y que ella le saqueó su departamento antes de irse a vivir con su hermana, tal como lo aseguró una revista. Y hablamos con la conductora cuando hacía una videollamada al cantante. Hola, hola. Oye, desmintiendo todo esto que te saqué al departamento, se llevó tus videojuegos. Me llevé todo, todo. Ya no va a conseguir nada. Mientras no se lleven los perros, está bien. ¿Quién los cuida? La venezolana advirtió que ya prepara una demanda en contra de la publicación, sobre todo después de ser retratada como una ladrona. Este tipo de cosas ya está afectando mi vida personal, ya la gente me está tildando de ratera, ya, o sea, son cosas que la verdad no se pueden permitir y por eso es que ya voy a actuar de manera legal. Decidí hacerlo y pues, José Manuel siempre me apoya en estas cosas. ¿Sacaste o no sacaste su departamento? Yo saqué su corazón desde el primer momento en que lo conocí. Sobre si es verdad que ambos han sido infieles y que incluso ya tienen una nueva relación sentimental, cada uno por su cuenta, así respondieron. La verdad, pues, estamos tranquilos. Obviamente, pues, por cuestiones de trabajo, pues, tiene que haber estos lapsos de espacio, de extrañar, pero estamos bien. Sí, lo que sucedió fue que yo decidí pasar más tiempo con mi familia. Entonces, todo como que se tergiversó. Yo no sé de dónde sacaron esa información. O sea, si mi marido no está en mi casa, yo prefiero estar en la casa de mi familia. Ay, caray, ya se casaron. Pues no, ni más. Ay, ya se casaron. Eso ya lo amarré, eso ya está amarrado. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear